Tras reaccionar y analizar los combates de Luzu contra Lolito y Mike Jagger contra Bustamante, me habéis mandado muchos mensajes y comentarios animándome a que reaccione al combate de Momo contra Virus. Y la verdad es que no sé quiénes son, no sé lo que hacen, ni he visto sus vídeos, ni absolutamente nada de nada. Y de hecho esta era la razón fundamental que os comenté en el vídeo anterior como punto principal por el que no quería o no iba a reaccionar a estos combates. Pero ha llegado alguien que me ha dejado KO de un solo golpe. Y no me lo esperaba la verdad. O sea, me ha llegado un mensaje a Instagram que me ha desarmado por completo y me ha hecho cambiar de idea, de hecho. Y os lo voy a leer. El mensaje es de Bruno Bongiovanni y dice así, dice Hola Alberto, sé que en tu vídeo de Analizando Combates de la Velada mencionaste no opinar sobre los demás combates, ya que no conocías a nadie. Por el simple hecho de no conocer a ninguno de ellos, creo yo, estaría bueno que opines sobre ellos, dado que por lo menos a mí me gustaría un análisis parcial, se refiere a un análisis imparcial, y sin favoritismos sobre los combates. Me encantaría que analizases el combate de Momo y Virus, donde hubo una polémica sobre la imparcialidad, mal arbitraje del juez. Simplemente gracias y espero que el mensaje te llegue. Muchas gracias. Posdata, no lo digo para que te metas en polémicas. Simplemente, como ya dije antes, me gustaría mucho tu opinión. Joder, Bruno, me cago en la leche. Me has dejado cao de un solo golpe. O sea, has seguido perfectamente los principios del arte de la guerra. Has cogido mi defensa y la has usado perfectamente contra mí. O sea, la has aprovechado para tu ataque y me has vencido. Me cago en la leche de una manera brutalmente efectiva. O sea, me has inspirado, cabronazo. En lugar de derribar el muro a cabezazos, como hacen muchos, tú has sido muy inteligente, has sido más sutil y lo has conseguido. O sea, yo digo, no quiero hacer esto por bla, bla, bla. Y tú vienes y me dices, joder, pues precisamente por bla, 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 es por lo que deberías hacerlo. Joder, Bruno, me cago en la leche. Me has inspirado. Y como recompensa, vamos a reaccionar al combate de Momo contra Virus. Bien, chicos, ya sabéis, tenemos el curso en Madrid el sábado 23 de julio hasta las 2 del mediodía aproximadamente. Hablaremos de artes marciales, ya sabéis, y preparación física muy brutal. Habrá una parte práctica y otra teórica. Ya os estáis empezando a apuntar, lo cual es genial. Recordad, las plazas son limitadas. Antes de empezar, eso sí, os tengo que decir una cosa. Y es que no voy a emitir un juicio en función o siguiendo las reglas y puntuación que se da en las competiciones de boxeo amateur. Vaya eso por delante. Esto va a ser mi opinión personal. Y nada más, amigos, vamos a ver ya el combate directamente. Normalmente, ya sabéis, lo que solemos hacer es que os doy algunos datos, información sobre los luchadores y tal y cual. Pero me da a mí que en este caso en particular no os voy a contar nada sobre estos caballeros que la mayoría no sepáis. Así que, vamos al ataque. Aquí están de nuevo. Las hadas, fauna y primavera. Fauna y primavera. Joder, qué tacones me llevan. Me cago en la leche. Así llego yo a los dos metros. Porque sé que tenéis muchas ganas. Ya sabe, Momo. Va a ser la primera vez en mi vida que le vea, ¿eh? Bueno, a lo mejor me lo he cruzado alguna vez por la calle y no me he dado cuenta, pero... Quiero verle la cara. Me cago en la leche, que no la he visto jamás. ¿Es argentino? Ahí le tenemos. Ok, bien. No parece muy alto, no sé lo que me dirá. Ahora veremos los datos, cuánto pesan y toda la historia esta. ¡Ay, ay! Muy bien ahí. Tiene ahí a todo el equipo animándole. Me cago en la leche. Muy bien, muy bien. Eso sí, la nariz no la tiene de boxeador, ¿eh? La nariz la tiene que parece una espada. Aquí tenemos a su rival. Virus. Menudo nombre. Me cago en la leche. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Está tranquilo. Se le ve relajado. Joder, es bastante más alto que su rival, ¿eh? Este es el que peleó contra Mike Jagger, ¿no? El año pasado. Ese gesto, bueno, un gesto así ligeramente arrogante. Pasar por delante del rival y no chocarle los puños ni decirle nada. Yo tampoco soy, os tengo que decir, muy amigo de estar ahí dándose besos antes de pelear con el rival. Pero vamos a ver, todo dentro de unos límites. Siempre el actuar de manera respetuosa bajo mi punto de vista es lo mejor. No tienes por qué estar ahí dándote besos con tu oponente. Pero un mínimo saludo, yo sí que lo veo bien. Sin pasarse, ¿eh? Sin pasarse. Mínimo saludo y ya está. Pues bien, aquí los tenemos a los dos. Momo y Virus. Momo, 80 kilos, 1,73. Virus, 80 kilos también, más o menos. Bueno, Momo un poco más pesado. Y altura, 1,82. Wow, 10 centímetros más de altura, Virus. Sí, ahí ya lo hemos visto que era más alto. Guardia de diestro contra Zurdo. Oh, interesante. O sea, va a llevar la derecha adelante. Muy bien. Alcance 1,77. Momo y 1,89. Virus. Oh, interesante. Virus tiene un buen somatotipo para el boxeo. Por lo menos a primera vista, ¿eh? Ahora habrá que verle pelear. Pero bueno, 34 años contra 30. Sí, vale, ok. Ciudad de Plata y Andorra. Ah, muy bien. En principio, este combate tendría que seguir la dinámica de el que pelea en largo intentando mantener la distancia, que en este caso sería Virus, contra Momo, que tendría que ir a cortar. ¿Por qué? Porque es más bajito y tiene los brazos más cortos. Entonces tendría que ir al estilo Tyson. Ya sabéis, cubierto, pum, pum, esquive y en la distancia corta a machacar. Virus tendría que procurar que eso no pasase. Esa tendría que ser, en principio, la idea, la estrategia, el desarrollo del combate. Pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí y cómo va esto. Vale, pues está a punto de empezar el combate ya. Y empieza el combate. Y nosotros, en lugar de con los luchadores, estamos con los comentaristas. Amigos míos, eso para la siguiente velada lo tenéis que cambiar, ¿eh? No puede ser que se dé inicio al combate y en lugar de con los luchadores estemos ahí en la mesa con los comentaristas. Vale, aquí tenemos de blanco. El del casco blanco es Virus, el del casco azul, Momo. Ok, un par de cosas me llaman la atención ya nada más empezar. Lo primero es que Virus está excepcionalmente tranquilo. Lo segundo es que no lleva postura de zurdo, lleva postura de diestro, con la izquierda delante. Y esto no es lo que nos habían indicado en las estadísticas. Joder, buen jab, ¿eh? Le está metiendo... Bueno, otro buen jab y desde aquí machaca. Ok, ok. Vale, muy bien, muy buen. Ha salido tranquilo, con una buena izquierda. Está machacándole bien con el jab, ¿eh? Y probablemente sea zurdo. Y para este combate, en lugar de llevar posición de zurdo, ha salido con posición de diestro para sorprender aquí al bueno de Momo. Ahora, vale, ha ido a saco contra él. Esto no es lo que más le interesa. Lo que le interesa aquí a Virus es mantener la distancia con el jab y que Momo vaya circulando, se vaya cansando y él vaya machacando y machacándole y machacándole. A Momo todo lo contrario. Por otra parte, Momo lo que quiere es acortar la distancia y machacar desde ahí. A ver cómo... a ver qué es lo que pasa. El jab lo tiene bueno, eh, Virus. El jab ese de izquierdas, ya os digo que será probablemente zurdo. Lo tiene bien, pero ojo que no nos despistemos porque a mí una vez... Yo también tengo un buen jab. Y se me... hubo uno que me esquivó... O sea, le lancé el jab, me esquivó y me contratacó con un gancho brutal. Entonces hay que llevar cuidado. Sí que es verdad, eso sí, también hay que decirlo, que... ¡Buah! Qué mal cross ahí, eh. Sí que es verdad que más allá del jab... No sé si... Ah, vale, 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 vale. Ahí, amigo mío, Momo tendrías que haber aprovechado y machacar abajo. Se te ha cubierto mucho la cabeza un buen boom, un buen uppercut, un buen gancho ahí a la zona baja. Hubiera podido ser bastante brutal. Mientras estaba editando el combate, me he dado cuenta de que no me ha gustado demasiado que el árbitro cortase de esa manera el ataque de Momo en ese punto. Puede que sus golpes no fuesen técnicamente perfectos, pero ha salvado a Virus cuando su rival le estaba machacando contra las cuerdas. No soy árbitro de boxeo, o sea, supongo que su interrupción seguirá lo que indica el reglamento, pero igualmente no me ha gustado. Aquí lo que le interesa a Momo es ir a la distancia corta y machacar desde ahí, pero no puedes quedarte ahí. Claro, cuando estás enfrentando a un rival con más envergadura no te puedes quedar parado recibiendo sus golpes, que es lo que está pasando ahora. Porque claro, el juego de piernas de Momo es demasiado. ¡Wow! Le ha metido un buen cross. Ahí va un poco a lo bruto ya. Virus tiene un jab potente, está bien. Lo que pasa es que el resto de golpes sí que es verdad que ya no destacan demasiado. Lo mejor aquí para Momo, teniendo en cuenta el estilo de combate que sigue Virus, sería angular hacia adentro y desde ahí golpear con el gancho izquierda. Pero bueno, a vermos qué es lo que pasa ahora. Vale, ok, ya están, ya hemos terminado el round. Este round se lo damos a Virus, ha habido unos golpes duros, unos golpes, un buen jab. Momo demasiado estático, demasiado, absorbiendo demasiado. Virus ya habéis visto ahí, muy buenos desplazamientos. El jab de izquierdas está bastante bien, lo que pasa que el de derechas, bueno, ahí ese no ha estado mal. Jab cross, ahí ese no lo ha seguido tan bien. Bien, ah, habéis visto parte interna, lo que estábamos comentando. Lo que le interesa aquí a Momo es parte interna. En ese caso ha esquivado bien y ha atacado con un gancho izquierda, pillando a Virus, tal. Aún así, ya os digo, este round va para Virus, eh. Vale, ahora sí que hemos chocado los guantes, ok, venga. Vale, ok. Ahora, habéis visto como Momo está esquivando más. Le habrán dicho en su esquina, esquiva, esquiva y acorta la distancia. No te puedes quedar estático, estás demasiado, estaba demasiado estático. Vale, y aquí está yendo a lo bruto, Virus, algo que no le interesa. A Virus le interesa controlar el centro del ring, hacer que su rival esté dando vueltas a su alrededor. Y ser muy inteligente también con la distancia y no apresurarse demasiado. Si se apresura demasiado, sobre todo, el gancho izquierda. El gancho izquierda sería la clave aquí para Momo. Fum, esquivar, bam, gancho izquierda. Pero bueno, es algo que no es fácil, no es fácil. Ese tipo de reacciones no son sencillas. Mike Tyson, ese esquive en particular, ante el jab de su oponente, lo tenía. O sea, ese automatismo de bum, esquivar y bam, golpear con el gancho. Tyson lo hacía perfectamente bien y además con ambos brazos, en ambas direcciones. Angulando hacia la izquierda y angulando hacia la derecha. Vale, y desde ahí, Virus, ok, con izquierda a derecha, claro. Y este, ahí no está, está llevándoselo Virus, de momento. Está peleando de manera más inteligente. Y ahí es, a la distancia corta, a la distancia corta. No le dejes exactamente. A tope, a tope, a tope. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha dado con el árbitro? ¿Por qué han parado el combate ahora? Esto vamos a tener que verlo repetido porque no sé por qué han parado el combate ahora, sinceramente. Pero bueno, de nuevo, otra intervención del árbitro. Que entiendo que pueda ser algo polémica. O sea, personalmente no me ha acabado de gustar. El golpe que se supone ha recibido Virus no ha sido tan importante ni contundente como para cortar en seco el ataque de Momo. Pero bueno, el árbitro sabrá lo que está haciendo, supongo. Muy bien, estos últimos instantes, Momo, yendo a la distancia corta. Desde ahí, machacar con unos buenos ganchos, pero no quedarse exacto ahí. Vale, a por... Muy bien, muy inteligente Virus también, ok. Y ahora desde ahí, abajo, abajo y arriba. Abajo y arriba, distancia corta. Ahí, no le dejes exacto. No le dejes que piense, que no contraataca. Un punto muy interesante que tienen que observar los luchadores que van a pelear en la distancia corta es si su rival sabe golpear moviéndose hacia detrás o no. Si no sabe golpear moviéndose hacia detrás, lo cual es lo más probable, por otra parte, porque no es fácil. O sea, todo el mundo sabe golpear hacia delante, pero no todo el mundo sabe golpear hacia detrás. Si no sabe golpear hacia detrás, a por él, a saco, en cuanto se presente la oportunidad. Hay que respetar al rival, obviamente, sus golpes con cuidado, pero si tú ves que él no es muy diestro, ya os digo, desplazándose y moviéndose y golpeando al mismo tiempo, a por él en cuanto puedas y desde ahí, boom, ganchos, ganchos y uppercuts y muy brutal. Bien, este round yo lo he visto más igualado. Lo he visto... Momo le ha dado unos buenos golpes, Virus también, así que no se lo daría a ninguno de los dos. Yo este lo dejaría en empate. También os digo una cosa, yo a la hora de indicar quién ha ganado un round, un combate, lo que sea, necesito quizás algo más de contundencia que la mayoría. Yo, si no ha habido una superioridad manifiesta por uno de los dos contendientes, no me gusta decir, este sí, este no, este ha ganado, este ha perdido. No, yo para mí, este segundo round está, ha quedado en empate. Vale, y desde aquí le baja con la izquierda, intenta golpearle con la derecha y va muy a tope, muy a saco. Vale, y ahora un buen jab desde ahí y ahora, ese era el momento para atacar en la distancia corta. Exacto. O sea, fijaros vosotros que Virus no golpea mientras se mueve hacia atrás. Y esto es algo que Momo tendría que aprovechar. Vale, muy bien. Y ahora sí, un abrazo, así lo sienten. Ok, perfecto. Vamos con el tercer y último round. Vale. Bien, con esa izquierda, con esa izquierda, se lo han dicho. Yo estoy seguro de que en la esquina se lo han dicho. Esquiva o angula hacia la izquierda, si puede ser, y ataca con... Angula hacia la izquierda, golpea con la izquierda. Y ahora en la distancia corta, abajo y arriba. Corta, corta, en corto, en corto, eso es, en corto, en corto. Y ahí abajo y arriba, abajo y arriba. ¡Wow! Ahí la ha dado, la ha dado bien. Ah, vale, aquí ha habido un poco de lío. Se ha metido el árbitro de por medio. Volvemos de nuevo metiéndose el árbitro de por medio. Y además es que se tropiezan con él. No le da la cuenta a Virus por esto cuando a Momo, por mucho menos en el primer round, sí que se la dio. Pero muy buen ataque por parte de Momo, muy bueno. En la distancia larga, Virus tiene ventaja. Pero si acorta bien Momo, muy brutal, eh, muy brutal. Este combate está siendo interesante. Vale, aquí volvemos de nuevo. Cuidado, no te quedes ahí parado, no te quedes ahí parado. Y ahora, exacto, acortamos ya por él, acortamos ya por él. Acortamos ahí, es... Al acortar es muy importante no ir con la cabeza en el sitio, sino ir pum, 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 esquivando ahí a lo Mike Tyson. Pero claro, tiene una buena mandíbula, eh. Por otra parte, Momo ha recibido, bueno, una buena mandíbula y una buena nariz. Ahí en forma de espada. Pero está yendo, claro, está acortando con la cabeza en el sitio y entonces está recibiendo golpes. Por eso es muy importante la acortar angulando, la acortar esquivando. Vale. Ok, desde la distancia... Controlando la distancia media, distancia larga, Virus, muy bien, muy inteligente. Cortamos otra vez, paramos el combate, cago en la leche. ¿Para qué? ¿Para la nariz de nuevo? La cara reventada tampoco, eh. Tampoco es... Tampoco está muy reventada la cara, eh. ¿No? ¿Ya se ha parado? ¿Se ha parado la pelea? No tiene la cara reventada. Ibai está diciendo ahí que tiene la cara reventada. No tiene la cara reventada, eh. La cara reventada, cuando la cara está reventada de verdad, no está así. Simplemente le está saliendo sangre de la nariz y parece que no cesa, pero... Vale. Ya entiendo de dónde viene la polémica. La polémica viene de que parase en este combate. Sí que es verdad que el papel del árbitro es mantener a los luchadores. Vale, sí, ok. Y ahora... Bien, bien. Un gesto de deportividad por parte de Virus, ok. Ya le perdonamos el punto de arrogancia que ha tenido al principio. Muy bien. Viendo de nuevo la pelea, amigos, os tengo que admitir que bajo mi punto de vista, quizás el árbitro en este combate no haya estado especialmente fino. Y esa es mi opinión. A estos caballeros, obviamente, no les conozco, ni a Momo, ni a Virus, ni estoy al tanto de ninguna polémica ni de nada. Bien, fantástico. Mucha deportividad. Genial. Yo tampoco, yo si fuese Virus, a mí no me gustaría ganar así. Tampoco me sentiría especialmente satisfecho con la victoria y tal. Sí que es verdad que le ha dado unos buenos jabs, unos buenos golpes. Sobre todo el primer round para mí ha sido de manera evidente para Virus. Pero el segundo ha estado bastante igualado. Quizás en este tercer round, Momo sí que llevaba la voz cantante. Pero bueno, volvemos a lo que estábamos comentando. El papel del árbitro también es el mantener a ambos luchadores a salvo. O incluso a salvo de ellos mismos. Ya lo hemos comentado muchas veces. Entonces, por más que yo os comente, os diga, no, hubiese dejado seguir la pelea y tal y cual. Al fin y al cabo, el pararla tampoco podemos decir que haya sido una decisión insensata. Tenemos que recordar que estos no son luchadores profesionales. Y el estar ahí recibiendo golpe tras golpe, de esa manera, tal. Pues bueno, el árbitro ha decidido intervenir. Y nos guste más o nos guste menos, hay que respetarlo y eso es. Yo un poco así, a modo de conclusión, os diré lo siguiente. Virus ha ganado el combate, pero no se puede afirmar de manera rotunda, taxativamente, que sea un mejor boxeador. Momo ha tenido unos momentos bastante buenos en la distancia corta. Ha machacado con mucha contundencia. Por otra parte, Virus ha golpeado a su oponente con potentes jabs y algún cross también interesante. Lo cual ha provocado que a Momo le sangrase la nariz y que posteriormente, en el tercer asalto, se parase el combate, dándole la victoria. Entonces, pues bueno, este ha sido el desarrollo de la pelea. Ya os digo que no podemos afirmar taxativamente que Virus sea un mejor boxeador que Momo. A Momo sabéis lo que le vendría muy bien. Hacer algunos de los ejercicios que hacía Mike Tyson para los esquives. Para ir acortando la distancia al mismo tiempo que vamos esquivando. Nosotros hicimos un vídeo muy interesante con esos ejercicios. Echadle un ojo, os lo voy a dejar en la descripción. Y Virus, por ejemplo, si se entrenase para no solo golpear hacia delante, sino también hacerlo hacia detrás. Así con potentes uppercats y gancho y tal. Y tampoco, boom, al lanzar. Porque claro, lanzaba un cross a veces demasiado, wow, o sea, metía todo en ese cross. Y eso a veces puede ser peligroso porque das mucho tiempo al rival para que esquive y te contraataque y tal. Además de que gastas mucha energía al dar esos golpes tan bestias, tan wow, wow. Y a mi supercross. Pero bueno amigos, nada más. Muy bien, la verdad, un combate bastante interesante. Aquí lo tenéis, espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, estaremos el 23, sábado 23 de julio en Madrid. Por la mañana, hasta las 2 del mediodía aproximadamente. Dando un curso de artes marciales y de preparación física. Muy brutal, con una parte práctica y otra teórica muy interesante. Os animo a los que queráis asistir a que me mandéis un mensaje. O bien a mi Instagram o bien al correo que os dejo en la descripción. Y nada más, también para el tema de los entrenamientos personales. Os podéis mandar un correo, informarnos, lo que sea, tal y cual. Y eso es. Así que ya sabéis. A entrenar.